El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Buenas, 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 bienvenidos, otra vez, una vez más, volvimos en una temporada, se acaban las vacaciones. Mamá, vacaciones, vacaciones, lo que se dice vacaciones, cuando uno es papá, no existe. No existe, no existe, y menos cuando uno encuentra tantos mensajes tan bonitos de los teledientes, cuando es que van a volver, pues, se quedaron en vacaciones, ustedes cuando es que piensan regresar. Así estamos nosotros, felices de volver, porque siempre es bueno volver, siempre es bueno volver a donde nos quieren, siempre es bueno volver a lo que nos apasiona, a donde aprendemos, a lo que nos dejan, buenas enseñanzas, y aquí estamos, volvimos para eso, para retomar este camino que empezamos muchos hace mucho tiempo, otros menos tiempo, pero para volverlo a hacer paso a paso. Y otros con ganas de empezarlo, como usted lo ha dicho, paso a paso, eso es la maternidad, la paternidad, la crianza de los hijos, todos los días, un pasito distinto. Como lo mencionamos en nuestras publicaciones, no existe un manual, no existe una manera única de ser papás, ni mamás, ni abuelos, ni tíos, ni primos, pero todos tenemos la mejor intención y hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos y con lo que tenemos, y lo que intentamos en este programa es llenarlos de herramientas, de trucos, de tips, de información, de conocimiento, para que ensayen a ver qué es lo que a ustedes les funciona, no al vecino, no a la mamá del lado, no a la mamá de fulanito, no, es a ustedes, cada uno tiene sus propias reglas en su propia casa y hay cosas que en unas funcionan muy bien y en otras no tanto. Así es, y hoy hablaremos de volver, de volver a muchas cosas, a la rutina, y cuando uno vuelve se encuentra sorpresas como la que nos encontramos hoy, la tengo por aquí, Moni, yo no sé, con lo que nos reciben los televidentes. ¡Tan bonito! Sorpresa, torta de paso a paso, feliz regreso, muchísimas gracias, han sido muchos los mensajes que recibimos, los detalles, es que la miedo que no nos va a caer. ¡No, no, no, vea, vea qué bonita! Muchas gracias, estamos felices de volver, de acompañarnos, porque no solo ustedes aprenden, sino que nosotros también, así que desde ya el correo está disponible, paso a paso, arroba, telemedellín.tv, para seguir recibiendo nuestras grandes citas pequeñitas, que en estas vacaciones han de haber recopilado un montonorón, por favor, al correo, qué dijeron, con qué salieron, qué hicieron, me las debe. También los mamarazis, queremos fotos, queremos videos del primer paso, de la primera gateada, de la escondida, de la asustada, de la llorada, me encantan también las lloradas, uno nunca las graba, ¿sabes? Sí, además, uno nunca graba las lloradas, y eso hace falta, o sea, cuando yo sea grande, quisiera ver una llorada mía cuando estaba chiquita, entonces háganlo por sus hijos, por ejemplo. No me la imagino ni quiera, con la pataleta, ahí hay mal. Muy bien, queremos recibir todo, estamos dispuestos, tenemos una que otra sorpresita para comenzar este año, pero el video, el aclamado video de Paso a Paso no puede faltar. Esta vez habla justo de eso, de que no hay mejores mamás, ni peores mamás, en general papás, unos mejores que otros, sino que desde lo que nos gusta, desde lo que sabemos, hacemos lo mejor, disfrútenlo, y empezamos nuestra segunda temporada de Paso a Paso. Hay que sacar pañuelo porque no traje. Sí, es lindo. Gracias. 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 Ah, qué bonito. Quererlos bien es lo único que importa, y eso sí no enseñamos aquí. Y me gustó una cosa, todos somos papás del montón, pero únicos para nuestros hijos. Sí, y los mejores papás y las mejores mamás siempre lo somos para nuestros hijos. Así que, bienvenidos, comenzamos con una cosa que por estos días está muy latente, y se llama en el argot de la crianza, la maternidad y la paternidad, el síndrome post-vacaciones. Caos total. ¿Cuánto durará eso? Pues yo llevo ya un mes, ya hoy es 30, y no he podido acomodarme. Es duro, es duro. Bueno, a propósito del tema de mañana, ¿no? El destete, que tanto lo han pedido. Estas vacaciones sí lo dejan a uno muy entetado, y es de parte y parte, ¿no? Pero le toca uno soltar una teta para acogerla a otra, toca saltarla de las vacaciones, para acogerla del trabajo y la de la rutina todos los días. Así es, hace parte de la vida volver a la rutina, síndrome post-vacaciones. Aquí está nuestra vida real. Está con nosotros Ana María Franco, mamá de Mariana y Elisa, hoy viene con Mariana. Sí. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mariana, bienvenida. Mari, ¿qué es torta? Mario está echándole hoja a la torta. Ahorita habrá torta para todos. Ana María es mamá con amor, más conocida como mamá con amor, y la quisimos invitar para nuestro reestreno, además porque ya es como de la casa. Las dos hijas, todos los que somos mamás, papás y que seguimos sus cuentas, también son como nuestras, y porque hace poco justamente pensando en lo que podría aproximarse, escribió un post de cómo retomar, cómo volver, y no es solo para ellos, ¿no? Para ellos es duro, pero nuestro papel es ayudarle, solo que para nosotros también es muy duro. Si no estoy mal, Ana llegó al jardín el día que no era. Llegó a la niña al jardín y no entraba. Si no había nadie. Pero bueno, eso hace parte de volver. No sé si eran las ganas de... Hágale pasto. Con confianza, se le cayó el micrófono. Eso. No sé si eran las ganas de entrar yo en mis vacaciones, pero sí llegué el día que no era. Ah, sí, porque no he entrado a vacaciones cuando a ellos se les acabó. ¿Cómo es aquí? Exactamente. ¿Pero qué pasó, Ana? No, pasó que... ¿Un cruce de informaciones ahí? No, una semana antes yo creí que entraba el lunes, entonces el domingo arreglé un informe, esto y dije, yo soy el tipo de mamá que lleva a mi hija el día que no es. Entonces me fijé, efectivamente no entraba el lunes y guardé todo. Y se me quedó en la mente que no era esa semana, sino la otra, y ya no volví a revisar nada. Y entonces al otro domingo me pasó lo mismo, pero dije, no, pues imposible, o sea, si mañana ya. Y no era. Entonces llegué con ella así, divina, uniformes, de todo, y en la portería, señora, es que los niños antiguos no entran hoy, entran mañana. Mariana, ¿qué pasó? Y yo, no, gorda, que hoy no es, pues será mañana. Entonces me dice, pero yo tengo que estudiar, tengo que aprender. Claro, ya preparándola unos buenos días. Bueno, con la semana expectativa. Que es justamente de lo que queremos hablar. Porque volver, retomar esas rutinas a las que ya venían acostumbrados, pero entonces pasan un montón de tiempos con nosotros en vacaciones. Si de hecho es duro los lunes, cuando regresan de fin de semana, ahora calculen después de uno o dos meses compartiendo con nosotros un montón de cosas. Y que se vuelve flexible todo, el horario, la alimentación, la dormida. Cambian las siestas, cambian los hábitos, hay permisos por todo y para todo, pero ¿cómo se hace, Ana? ¿Cómo él es la mejor manera de que para ellos no sea tan traumático? ¿Tú quieres torta? ¿Quieres una tortica? Mira, te voy a dejar hacer algo, métele un mordisco. Es toda tuya, métele el dedo pues. Anda, tócala, explórala, tuya. ¿Qué quieres hacer con la torta? Mira, te la regalaron. ¿Te habían dado una vez una torta para que hicieras lo que quieras? Sí. Hazle, métele el dedo, aprovecha. Lo que hacemos cuando hay un cambio brusco es prepararlos por lo menos para ese cambio. Pues muchas veces no podemos hacerlo progresivo y simplemente es mañana entras, mañana entras. Entonces, en mi casa nos guiamos como todas las herramientas posibles para que no sea algo brusco. Entonces, leemos cuentos acerca de entrar al colegio, cantamos canciones acerca de volver a la rutina. Empezamos una o dos semanitas antes a acostarnos un poquito más temprano. A decir que íbamos a aprender, que íbamos a pasar rico, a traer muchas veces del pasado cosas que pasaron y que a ella le gustó mucho en el jardín. Entonces, ¿te acuerdas cuando fuiste a jugar con los patos? ¿Te acuerdas cuando hiciste tal manualidad? Ya casi íbamos a volver a eso. Entonces, es como preparar un poquito el cerebro para encaminarse en una rutina que es un poquito estricta para ellos. Es porque no es unas horas, sino que entran cuatro horas de una vez y es como irlos preparando para eso una o dos semanitas antes. Eso es como lo que hago básicamente. Funciona, ellos entienden, a veces como que los subestimamos y decimos, pero ¿para qué le voy a decir desde ya? Si ni siquiera sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a enfrentar. Pero resulta que ellos están súper conectados. La verdad es que sí están conectados. Y el día que yo la llevé y que no era el día, ella me dijo, pero hoy era el día que íbamos a pasar rico aquí, pues ¿qué paso? Yo tengo que aprender, tengo que estar con mis amigos porque mis amigos no están. O sea, que esa fue, digamos, una prueba pequeña de que efectivamente sí estaba preparada para ir y que le dio durito, que no fuera ese día el que tenía que ir. Ok. Nos llaman desde donde venden los mejores jugos de Colombia. Desde Planeta Rica está Juliana, nos llama al 268-6033, la primera llamada de esta segunda temporada. Juliana, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de escucharte. Dime. Feliz de escucharte, Juliana, eres mamá de mellizos. Sí, de mellizos de 10 años, pero son súper inteligentes. Qué rico. Juan Camilo, mi hijo, le da cátedra de sociales, se sabe todo lo de historia del mundo entero y lo llama para que clase en los años superiores, gana concursos. Y mi hija Margarita es súper brillante en matemáticas y campeona en natación y todo. Ay, son mixtos. Sí, a veces no les da a los hijos, nos da a nosotros. ¿Y cómo te ha dado a ti? Me hacen una falta, me provoca como que no vayan al colegio, pues uno quiere que aprendan, que hagan de todo, pero me hacen mucha falta. Me hacen mucha falta la bulla, las peleas normales, el desorden. Pero Margarita, en general con ellos es fácil retomar las rutinas, que se acuesten temprano, que se levanten temprano, que hagan sus tareas, o te cuesta un poco con ellos. Pues no, no mucho, porque, pues no es tan fácil, porque como somos tan apegados, dormimos con ellos, entonces siempre es muy difícil, siempre es como complicado. Y yo estoy pendiente de ellos encima, que hagan las tareas, que hagan las tareas, que hagan las tareas. Pues no sé cómo hacer para que ellos hagan como solitos las tareas, pero sí son muy, muy inteligentes para que dan muy buenos resultados. Los promedios son de 9, 9 con 2, 9 con 5 en el colegio, pero son muy buenos estudiantes, pero tiene uno que estar súper encima, súper pendiente. Y yo creo que yo soy de esas mamás como sobreprotectoras, que no se quieren separar ni un minuto de ellos. Síndrome post-vacaciones para ti. Muy bien, pues afortunada tú que les va también en el colegio, seguramente ahorita llenaremos de herramientas para ver si no tenemos que estar encima con esa jodedera. Hay que aprender a soltarles la pitica también un poquito, claro. Es como cuando el marido ronque, no es que el marido ronque, que uno ya se siente cansón de estarle metiendo el codo toda la noche para que no ronque. Pues así más o menos es con los hijos cuando uno está encima, ya hizo la tarea, ya hizo la tarea, ya hizo la tarea. Pero después le hacen falta los ronquitos para arrullarse, reconoce. Eso sí, eso sí. Muy bien, volviendo con Ana, listo, entonces funciona, anticiparles, contarles, ¿le dio duro regresar? De hecho, ahora decíamos los lunes a veces y cuentan las profesoras de los jardines que son medio caóticos justamente porque pasan más tiempo con los papás. Pero no, ¿se adapta fácil? No, yo creo que pues en la medida en que uno use como esas herramientas, no les da duro. Y por ejemplo, Mariana, el sábado, ¿qué pasó? Porque no, gorda, acuérdate que es que el sábado y domingo descansamos. Claro, volverles a introducir esos términos y lo que pasa, y el sábado y el domingo y el ayer y el mañana, ¿no? Sí, un montón de cosas que pasan ahí. Ana, ¿te dio a ti, a propósito de nuestra llamada, el síndrome de posvacaciones? O ya las estás añorando. La verdad, sí. Pues, o sea, es muy chévere estar con ellas 24-7, me encanta disfrutarlas, pues como a ese punto que es todo el tiempo, pero sí, estas vacaciones tuve unas bastante intensas, en donde no tuve casi ayuda, entonces, uy, sí, ya yo las estaba... ¿Cuándo era? ¿Qué estás estudiando? O sea, el hecho de haberla llevado el día que no era, de pronto fue en el fondo la manifestación de que yo necesitaba ya un español. Y sin culpa, ¿no? Valga también el mensaje, porque sí, eso cansa, eso agota, todas nos sentimos agotadas, fatigadas, felices de haber podido compartir tiempo con ellos, pero bueno, llega a un límite, como todo en la vida tiene como su límite. Sí, total. O sea que, el mensaje para todas las seguidoras de Mamá con Amor, de retomar estas rutinas. Que, pues, no tengan miedo de hacerlo, sea porque les hagan falta en la casa o porque ya estén muy cansadas, no es algo que pasa, que no tenemos nada para hacer porque la sociedad así lo ha impuesto, entonces que hay que prepararlos un poquito bien para que no sea muy duro el choque, pero que nada, disfrutar todas las etapas, delicioso. Hay cosas que cambian, definitivamente en las vacaciones, y hay que nosotros readaptarnos, no volver a la rutina como antes, sino por ejemplo, en mi caso, Florencia en vacaciones dejó de hacer dos siestas al día, ahora solo hace uno, y yo tuve que... O sea que hay que recargarse más de energía para estar ahí cuando no hace la fiesta. Fue producto de las vacaciones, porque ya no quería perderse nada, queríamos estar juntas, queríamos jugar, pues ya su cuerpo tomó el hábito, los 21 días necesarios para crearlo, y ahora solo hace una siesta, y la que tuvo que readaptarse, digamos, fui yo, y bueno, y quienes me ayudan a cuidarla, pero también hace parte de empezar una nueva rutina. Y a veces los cambios son muchos para uno también, cuando, por ejemplo, el hijo cambia de jornada en el colegio, por alguna razón, eso le voltea a uno toda la dinámica de la casa. Bueno, pues a mamá con amor, muchas gracias, Ana, de nuevo por estar aquí, que sea un muy feliz año, es para nosotros un honor empezar contigo acá, porque pues compartimos como la misma pasión, ¿no? De ayudarnos y acompañarnos en este camino, Mariana está muy linda, Elisa que no vino también, esa sí tiene pocas rutinas, pero las irá adquiriendo, y estos consejos valen también para quienes empiezan paso a paso con esto de las rutinas. Es nuestro tema de hoy, Ana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, aquí está el dato, y ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso. Si los padres no han logrado descansar, eso repercute también en los niños, ya que estos observan sus actitudes. Es imprescindible lograr la armonía emocional, planificarse y disfrutar del trabajo con una actitud mental positiva. Ya regresamos en Paso a Paso. En Paso a Paso. Seguimos en Paso a Paso, volviendo a la rutina, volviendo a nuestros quehaceres como padres, donde siempre se encuentra uno cosas nuevas. Uno cree, se prepara para recibir lo que venía haciendo, pero siempre hay cosas nuevas. Y en Paso a Paso, en esta segunda temporada, también hay cosas nuevas. A propósito de cosas nuevas, tenemos una sección nueva, muy bonita, que se llama Soltando la Lengua. Así es, de las épocas más bonitas de los niños, cuando empiezan a soltar la lengua, cuando empiezan a hablar, a desarrollar su lenguaje, a decir cosas que uno no se espera y a opinar de muchas cosas. Soltar la lengua para muchos niños no es fácil, eso cuesta, toma tiempo. Ahora imagínense frente a una cámara. Ellos hicieron su mejor esfuerzo para contarnos hoy qué es el amor. Paso a Paso, crecemos juntos tú y yo. El amor es un cariño. Corazones. Amiguita y compartir. Un corazón. Abrazos. Compartir. Se llama comida. Compartir. Amarillo. Corazón. Mi mamá. El amor es... Echeme un cuadro. ¿El rojo? Jugar. Yo no sé qué es el amor. Paso a Paso. Me encantó. Nosotros tampoco, nosotros tampoco. Vea, me encantó la respuesta de que el amor es mi mamá. Sí. Sí, tiene toda la razón. Me encantó la respuesta de jugar. Y me identifico con la última. Ni idea qué es el amor. Pero bueno, divinos, ellos sueltan la lengua. Esto se llama soltando la lengua. La tendremos muy a menudo en Paso a Paso para que no se extrañen cuando la vean y pues para que nos divirtamos, gocemos, disfrutemos desde la parte más noble de todos los seres humanos de estas respuestas de los niños. Así es, que siempre nos van a sorprender. Tenemos llamada al 268-6033. Recibimos a Melanie, que es la mamá de María Antonia. Melanie, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Felices de oírte. Bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Yo también estoy feliz de verlos nuevamente. Todas las tardes vemos con María Antonia el programa Paso a Paso. ¿Qué edad tiene María Antonia? Tiene cuatro meses. Cuatro meses. Bueno, ¿este cambio de año ha implicado el cambio de alguna rutina también con María Antonia o no? Pues va a implicarlo, entonces estoy como un poco inquieta por el tema, porque yo empiezo a trabajar pues ya el próximo mes, casi finalizando, y la verdad pues no sé con ella cómo adaptarla a una rutina, porque yo le doy solamente pecho, no toma tetero, he intentado con tetero, con cuchara, con vasito, lo escupe, entonces pues estoy como inquieta por ese tema, no sé si sea apropiado que yo lo intente, que lo haga mi mamá, que es la persona pues que lo va a cuidar, entonces me gustaría pues como que me asesoraran y que me dieran la opinión respecto al tema. Muy inquieta y con toda la razón, pues bienvenida a este programa y te invitamos de una vez para que busques en YouTube la licencia, tal vez se llama, termina la licencia de maternidad, no sé, ahí buscas la línea y hay uno que se va a ajustar, que hicimos justamente de cuando se acaba la licencia, cómo hacer, volver al trabajo, sí, eso cuesta y es bien duro, más para nosotras que para ellos, porque ellos se adaptan muy fácil y ya lo vamos a conversar aquí con nuestra experta. Muchas gracias, esperamos llenarte de herramientas para que soluciones, por lo menos para que te sientas un poco más tranquila y para eso démosle paso de una vez hoy a nuestra experta. Está con nosotros Natalia Morato, psicóloga certificada en disciplina positiva que trabaja además en la clínica para la familia. Natalia, bienvenida a un momento paso a paso, un gusto tenerte otra vez con nosotros. Y que no está volada, ¿no? La clínica para la familia donde trabaja. Volada, no es mismo para estar aquí, a ellos muchas gracias porque no saben a cuántas familias hoy Natalia les va a ayudar con sus conocimientos o bueno, nos va a ayudar porque esto nos toca a todos. Sí, Moni, muchas gracias. Bienvenida pues a este programa porque todos queremos saber cuál es como la mejor manera de recuperar las rutinas o incluso de empezarlas a crear para quienes recién son padres, a crear a quienes recién son padres o por ejemplo la mamá que nos acaba de llamar que le tocará incluir una nueva rutina con su bebé, no sé, cuál es la mejor manera de hacerlo sin que sufran ellos, sin que se vuelva un caos en la casa, sin que haya tantas angustias, sin que haya gritos, en fin. Tú has dicho algo muy importante y es eso, la angustia, porque definitivamente a veces, y como lo decía Ana María, la mamá que estaba antes, desafortunadamente la ansiedad que uno siente porque todo salga perfecto, que no se levanten tarde, que no los coja el día, que desayunen bien, esa ansiedad ellos la sienten. Entonces a veces se vuelve más un tema que uno tiene que aprender a manejar desde uno, por lo que hablaban ahora, ¿cierto? Realmente es uno también el que vuelve a la rutina y el que tiene que aprender y esa seguridad transmitírsela a los niños, pero no entrar en el desespero y el desespero es de uno, uno es el que se los transmite. Entonces es muy importante mantener y enseñarles el sentido de la responsabilidad, me imagino pues que ya más adelantico iremos hablando, pero sobre todo mantener la tranquilidad, porque es que el temperamento emocional de cada papá o de cada mamá ahí se pone a prueba. Si tengo un temperamento ansioso, si soy acelerado, si soy hiper inflexible, no puedo llegar tarde, yo transmito en toda esa rutina de la mañana ese sentir y los niños entran en pánico y se vuelve lo que tú decías, el caos y el despelote en la casa, que no es necesario. Melari nos decía que se preocupa porque va a empezar a trabajar y tiene que empezar otra rutina, una de las cosas difíciles puede ser tal vez después de haber pasado tanto tiempo con ellos, volver, es importante, funciona como ejercicio, dar unos espacios con los abuelos, con quien los va a cuidar, así uno puede estar con ellos, distanciarse de a poquitos, por espacios de ellos. Sí, supremamente importante porque es que el apego es también de parte de esa mamá, ¿cierto?, que ha estado varios días o varios meses con su bebé y que establece un vínculo afectivo, aparece la ansiedad, no quererlo dejar con desconocidos, con personas que yo no sé si le van a dar el tetero cuando le dé hambre, si van a almacenar o la van a refrigerar bien la leche, en fin, tantas cosas que a veces nos sentimos inseguras, pero que sí es muy importante lo que tú dices, Leo, ir preparando el espacio, mantener un contacto permanente con las personas que son esos otros cuidadores responsables de quienes recibimos apoyo para que continúe la labor que nosotros hacemos. Esa palabra responsables, perdón, te interrumpo, es súper clave, porque si nosotros los elegimos es porque estamos completamente seguros de que lo van a hacer muy bien. Confiados, hay que confiar. Ahora, sí, y el comentario va a eso, porque es que las mamás, sobre todo, no tanto los papás, tendemos a querer controlarlo todo y pensamos que nadie lo puede hacer tan bien como nosotros. Exacto, exacto. Entonces, los dejamos en una casa y pretendemos que lo hagan de la misma manera, que seguramente no va a pasar, pero que con todo el amor del mundo los van a cuidar y eso basta. No hay que estar llamando 20 veces, vea, ya le dio la compota, vea, ya se tomó el tetero, mire, ya se durmió. ¿Qué está haciendo? Ya, si lo dejo ahí, cierra la puerta y en vos confío. Sí, porque como bien tú lo decías ahora, cada familia tiene un estilo y de hecho, y tiene que ver obviamente con el tema del programa, es que cada familia construye su rutina y sus hábitos, es de acuerdo a ese estilo familiar. Entonces, yo que en mi casa, que soy mamá, tengo un estilo familiar, no puedo pretender que quien me lo vaya a cuidar cambie su estilo familiar porque me va a cuidar a mi hijo. Yo me tengo que acoplar. Y como tú decías, Moni, pues sabiendo que lo van a hacer bien porque tú confías, si lo vas a dejar es porque tú confías. Entonces, está bien de pronto hablar la comunicación permanente, pero sí forma parte también de un proceso personal como de uno hacer el esfuerzo. Bueno, o sea, hay que brindar seguridad y la seguridad parte de mí. Si yo me quedo llorando, ¿no? Si usted perdonó, borrón y cuenta nuevo, ¿no? Exacto. Ay, es que usted el otro día. Ay, ¿para qué lo perdonó? Sí, sí. Lo que sea, me quita. Borrón y cuenta nuevo. Vamos a la línea, Leo. Así es. Hola, buenas tardes. ¿Quién lo llaman paso a paso? Adriana, ¿cierto? Estás por ahí, Adriana. Adriana, mamá de Adrián. Abuela. Buenas tardes. Adriana. Sí, ¿me escuchas? Abuela de Adrián. Abuela de Adrián. Sí, ¿me escuchas? Sí, señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, cuéntenos. No, voy a salir con un poquitico como el tema, a ver, la preguntar de pronto a ustedes o cuándo de pronto van a hablar sobre el autismo. Pues que me interesa mucho. Hace pronto me tenía en cuenta porque tengo pronto como un bebé, parece, parece, no está confirmado que tiene eso, porque está muy pegadito la lengua, porque él no gatió, sino que caminó. Entonces va a cumplir tres años, está muy atrasadito en varias cositas, pues ya están en el programa del autismo, pues cuando de pronto... Adriana, claro, el programa del autismo ya lo hicimos, está en YouTube, lo encuentras en YouTube, como Telemedellín, Paso a Paso, Autismo, ahí te va a salir el programa. Sin embargo, el próximo, creo que es el 4 de abril, o alguna fecha de abril, es el Día Mundial del Autismo. Por supuesto, tendremos de nuevo algo sobre el autismo y te tendremos muy presente, muy en cuenta y tú, muy pendiente también, porque te va seguramente a servir mucho. Por lo pronto, busca en YouTube el que ya hicimos del autismo, que tiene buenas herramientas para que cojas de ahí y logres detectar sí, 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 no, y cómo ayudarle. Muchísimas gracias. Voy con una cosa. A ver. El tema de la actitud. Hablamos ahora que la actitud de uno se contagie. ¿Qué tan importante es lo que uno dice, lo que uno hace esos días previos a regresar al trabajo o a empezar una rutina con ellos, que ellos son los que vuelvan al estudio? Porque uno muchas veces peca también y lo siento y le... ¡Ah! ¡Qué pereza ir a trabajar! ¡Qué pereza! ¡Y nos acabaron las vacaciones! ¡Ah, qué aburriciones! Y lo dice delante de ellos. ¡Exacto! No, eso es el ejemplo. O sea, realmente la actitud parte de uno y para ellos es muy importante todo lo que nosotros hacemos porque somos su referente. Entonces es como el tema, por ejemplo, del culto al cuerpo, ¿sí? O sea, muchas mamás se quejan de que sus hijas adolescentes desde tan chiquitas ya están perfeccionando mucho el cuerpo, pero si tú vas a ver, son mamás que viven en frente del espejo todo el tiempo, ¿cierto? Mirándose. Como estoy de gorda, mirá este gordito, mirá esta arruga, estas patas de gallina están feas. Sí, criticándose, en fin, y dándose látigo parejo. Las niñas aprenden eso y los niños también. Entonces, la actitud y la disposición es muy importante. ¿Qué es muy importante también con los niños? Venderles la necesidad y el gusto más que ordenar para que obedezcan en todo ese proceso de la rutina porque los papás nos volvemos muy reiterativos y muy monotemáticos. La cantaleta de te lavaste los dientes 20 veces, te pusiste la pijama 30 veces. Entonces, pretendemos que los niños obedezcan y no nos preocupamos por que ellos concienticen de la importancia que es estar ya en pijamadas ahora, de haberte lavado los dientes. Entonces, más que pretender que hagan, lo que nosotros queremos es venderles la idea a ellos de lo importante que es que ellos pongan de su actitud y cooperen para que todo ese ritual, por ejemplo... ¿Explicarles el por qué? Exacto. Por ejemplo, con los dientes, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, los dientes, la alimentación y el sueño son los primeros hábitos que los niños adquieren, ¿cierto? Desde que son, pues, muy pequeños. Es muy importante, más que estarles diciendo, te lavaste los dientes, te lavaste los dientes, preguntarles cosas como, ¿qué te hace falta para dormir? ¿Crees que ya estás listo? Que él piense y que él sienta y haga como una revisión precisamente de la rutina. Entonces, a ver, mamá, ¿qué me hace falta? Ya hice pipí, ya me puse la pijama, ya comí. Sí, mami, los dientes. Entonces, ¿qué prefieres? O lavarte los dientes y acostarte con ellos limpios o que vamos al odontólogo, tú escoges. Lo más seguro es que el niño vaya y se lave los dientes. Pues facilito, ¿no? Yo me acuerdo yo chiquita yendo al odontólogo, me paraba y quedaba la silueta de sudor en la silla de odontología. En esto de retomar las rutinas, pues sí, hay cosas que en el afán del día a día, que hacen parte de las rutinas, uno está encima, mira, ya va a llegar el bus, mira, come, mira, desayuna, mira, los dientes, mira, no sé qué. Y se le olvida que todo lo que está haciendo es para un fin, ¿sí? Para poder ir al colegio, para poder ir a trabajar, para poder ir al jardín. ¿Cómo hacer para que ese afán, esas carreras no dañen, digamos, como el resto del día? Sí me hago entender, como disfrutar el fin, la finalidad, el objetivo final de para lo que existe, una rutina, que todas tienen un fin. Muy bien. Entonces, mira, a veces la rutina en sí, es decir, como tal, puede que no se disfrute tanto. No sea tan rica ni tan chévere, claro. A todos nos pasa, pues a veces, por más contentos que nos guste ir al trabajo y que lo hagamos, pues a veces a uno le da sueñito, se acostó un poquito tarde, en fin, bueno. Pero sí es muy importante lo que tú dices, de que ellos sientan que todo ese esfuerzo y esa actitud que su mamá está tratando de transmitirles para animarlos, tiene un fin rico, tiene un fin chévere, que es ir al colegio a compartir con los amigos o a la guardería y poder hacer las actividades como las que teníamos, las que decía Ana María, la mamá que estaba, de que rico ir al colegio, acuérdate cuando jugabas con los patos, te acuerdas que el año pasado lo hacías, ya vamos a empezar el año con lo mismo. Y definitivamente hacer un control, porque es que yo sí pienso que definitivamente la actitud de uno, ellos pues la perciben, la chupan. Entonces, si yo corro, si yo me estreso, primero falto el respeto y de eso no se trata. Se trata de cuestionarlos, preguntarles si ellos sienten o consideran que hace falta para estar listos, más que decirles que tienen que estar listos ya. Pues, sí, entonces el tono, la actitud y que ellos sientan que son responsables de ese arreglo personal y no que la mamá está ahí todo el tiempo como arriándolos porque paran de hacer cosas dos minutos y se quedan como esperando a que la mamá dé la orden cuando ellos deben aprender a ser proactivos de, bueno, ¿qué me falta? Sí, para salir. Sobre todo cuando no es solamente una rutina a la que se olvino, o varias, por ejemplo, nosotros tenemos niños más grandes, entonces no solamente entraron al colegio, sino que ya entraron a fútbol o que a la clase no se quiera, entonces ya son muchas cosas al mismo tiempo. Muy interesante, seguimos hablando del tema mientras recibimos a Vanessa, que es la mamá de Nicolás y nos llamaba Paso a Paso. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida de nuevo a Paso a Paso. ¿Qué edad tiene Nicolás? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, ¿qué te tocó cambiar ese nuevo año? Bueno, pues bueno, quería compartirles, cuando quedé en embarazo, yo tomé, pues, soy una mamá demasiado organizada, entonces dije, estoy en embarazo, estoy trabajando, pues por varias razones no puedo dejar mi trabajo, y le dije a mi esposo, Nicolás va para guardería. Todo lo organicé durante el embarazo, fui, me inscribí, hice todo. Ya en el momento en que ya tenía que llevarlo a la guardería, la pensaba muchísimo. Yo lo tengo que llevar a la guardería, ya me voy a quedar sin él, ¿qué voy a hacer? Él desesperó, me empezó a entrar, y cuando por fin decidí, listo, lo voy a llevar a la guardería, fui y les dije, voy a traer a Nicolás para que él se pueda adaptar. Pues lo que dije, él se puede adaptar. Cuando me contesta la profe y me dice, no, mamá, no es él el que se va a adaptar, que eres tú la que se debe adaptar. Tal cual. Entonces, listo, yo dije, listo, yo lo voy a traer. Lo llevaba a las nueve de la mañana y a las doce ya lo estaba reclamando. No, es que ya, ya, ya me lo tengo que llevar a mi esposo, ¿qué vas a hacer cuando ya ingreses a trabajar? No vas a ir a las doce. No es cierto, no puedo ir a las doce. Entonces, no lo pude hacer por sí misma, solo ya cuando entré a trabajar, tuve que adaptarme de que ya no voy a tener a bebé al lado, sino que ya tenía que estar cumpliendo un horario y después ir por el bebé. Entonces, ya tiene cuatro años, no he tenido ningún inconveniente con él. Cada vez que pasan las vacaciones se va a ir a la guardería, va muy tranquilo. Entonces, no me tocó sufrir lo de que el niño se queda llorando, sino que él ya se adaptó a todo porque simplemente nosotros también nos adaptamos a que esa era la rutina que yo. Muy bien, un súper mensaje. Claro, es que a veces nos tenemos que desadaptar nosotros. Yo decía ahora, yo decía ahora, a ellos les da menos duro que a uno. Lo que pasa es que uno quiere ver que es a ellos los que les da duro para sentir que lo necesitan y no. A veces no lo necesitan tanto. Cuando mi hija iba a guardería, yo la llevaba y empecé a llevarla tres veces a la semana porque yo creía que era bueno para que ella se fuera acostumbrando y así estuve por ahí un semestre. Hasta que la directora un día me dijo, no, deje la bobada, pues, o sea, es cosa suya, no de la niña. Déjela que ella aquí se acostumbra y pasa rico. O la trae y la deja o la inscribimos a usted también en el curso y le queda con ella tan normal. Sí, así es, entonces. O sea, nos tenemos que adaptar. Eso de anticiparse, como les decía Mamá con Amor a propósito de mamás blogueras, regresa nuestra mamá bloguera de este programa, nuestro enlace además con el despacho de la primera dama porque recuerden que Paso a Paso es un producto de Tejiendo Hogares, el gran programa del despacho. Nosotros hacemos parte de todos sus programas y Carolina Hernández, que es esa que ama ser mamá, que es asesora de allá y asesora de aquí, pues, se suma a este programa con sus mamifiestos en el que hoy nos habla de anticiparse y la importancia de hacerlo con los hijos. Para un niño, el mundo de los adultos puede parecer lleno de carreras y bastante confuso. Así que en Paso a Paso, cuando nos preguntan qué hacer para que los niños acaten las normas, los invitamos a anticipar. Contarle a un niño nuestro plan del día le puede ayudar a él a entender nuestro ritmo loco de adultos. Así que explícale, por ejemplo, vamos a jugar un rato y después es hora de almorzar. O explícale, por ejemplo, vamos a bañarnos y después vamos a ir donde los abuelos. Para ellos va a ser mucho más fácil y vas a ver que te obedecen más fácil. Lorenzo, Santiago, Juan José están ahí en nuestro mamarazzi de Paso a Paso en el que queremos recibir todas las fotografías, esos recuerdos de vacaciones, esa entrada al colegio, el video de cuando llegaron al paseo, de cuando volvieron, la Navidad. Todas esas fotos son válidas en esta primera época del año en nuestro mamarazzi paso a paso arroba telemedia.tv El mío entró al colegio. ¿Por eso? Estamos estableciendo nuevas rutinas a propósito. Nueva hora de levantarse, nueva hora de acostarse, el transporte, nuevos horarios del sueño en el día, en la noche, nuevas maneras, podría decirse de comer, porque le estoy llevando el desayunito a la cama. Pero hace parte pues como de irnos adaptando y es una de las cosas con las que más sufrimos la mamá, el sueño. ¿Hay alguna manera de lograr que se cuadren de la noche a la mañana? No, no es fácil que se cuadren de la noche a la mañana, pero realmente es un tema que es un poco subjetivo porque hay niños, por ejemplo, que dormirse les dificulta, sobre todo esa noche antes de entrar al colegio, es que sin ir muy lejos, o bueno, yendo un poquito lejos, acordémonos de nosotros, ¿cómo se acuesta uno antes de coger un avión al otro día, irse de vacaciones? Sí, es cierto, ir al colegio. Y cuando lo cargan de información, acuesta ella porque es que mañana tiene que estar bajo presión, no se duerme un menudo. Y se hace una película, ¿qué se va a dormir uno? Es lo peor que podemos hacer, porque de todas maneras es una situación que genera ansiedad. Entonces, si encima de todo el niño tiene que estar cargando su ansiedad, sí que ya es suficiente, más la que yo le estoy transmitiendo son las nueve, nueve y media, duérmase pues, ocho y media, el niño se va a colapsar, pues o le va a costar. Si es un niño nervioso, se puede desesperar y dormirse muy tarde, pero si es un niño que no sea tan nervioso, igual le va a costar un poco. Entonces, la idea es, como adultos, entender que establecer las rutinas toma tiempo, todo no tiene que ser perfecto en el momento exacto. Sí, claro. Establecer las rutinas. Mira, es absolutamente necesario, porque cuando un niño tiene una rutina establecida, digamos que la relación interna emocional que hace es que el mundo es un lugar seguro y predecible. Cuando los niños no tienen rutinas, no saben para dónde van, qué van a hacer, no se sienten seguros. Cuando ellos las establecen, ellos no solamente sienten que pueden confiar en quien les ha ayudado a establecerla, sino que ya cuando se logra la rutina, confían en ellos mismos. Ya yo sé, porque mi mamá o mi papá me enseñaron que después de comer, yo me debo lavar los dientes. Por eso rutina rima con disciplina. Sí, es que la rutina genera, pues o sugiere disciplina, obviamente. Hemos hablado, digamos que de establecer esas rutinas para niños que son un poco conscientes, con quienes se puede dialogar, con quienes se pueden trazar normas de común acuerdo. Hablando con quienes, por ejemplo, en mi caso ya distinguen el reloj y saben que a cierta hora dientes, mira la hora que es y ya sabe que se tiene que ir a poner la pijama o mira la hora que es y sabe que le quedan cinco minutos de televisión. Pero ¿qué pasa con los más pequeños? Ahora nos decía una mamá, entro a trabajar, voy a tener que destetarla. Los subestimamos, yo digo mucho, creemos que ellos no entienden, pero a ellos también hablarles y contarles lo que va a pasar, ¿les funciona? O ¿qué debería hacer la mamá en este caso? Y en el caso de los que están más chiquitos, para empezar a establecer esas rutinas de la manera correcta. Muy importante que la mamá reconozca que está bien sentirse así, porque es que es una transición dura, difícil, o sea, emocionalmente. Si ya cuando están más grandecitos es duro dejarlos en la guardería, que será un destete, ¿cierto? Ya cuando se acaba esa licencia de maternidad y toca volver al trabajo. Entonces, lo primero es reconocer y mirarse a sí mismo, es normal, esto ocurre, yo no voy a ser la excepción, pero sí puedo dar todo de mí y mi actitud va a ayudar a que no sea tan difícil para mi bebé ni para mí. Lo segundo, y que tiene que partir obviamente de esa seguridad personal, es contar con una buena red de apoyo, pues no digamos tanto social, sino familiar. Lo que hablábamos ahora, poder sentirnos seguras como mamás, de que van a haber personas en quien confiamos, ¿cierto? Plenamente para el cuidado del bebé. Y hablarles mucho, ¿cierto? Hablarles mucho. Desde ya empezada. Y lo que tú decías, no demeritarlos. Los niños, pues un bebé no entenderá perfectamente lo que estás diciendo, pero ellos están acostumbrados a tu tono de voz. Ellos sí saben. Entonces, hablarles y generar ese contacto físico mientras les hablamos es supremamente importante. Yo a eso le agregaría, Leo, perdón, el dejar de ser un poco intransigentes y estrictas en el caso de las mamás con nosotras mismas. Es decir, si tomaba seno ocho, diez veces al día, qué sé yo, y ahora solo lo va a poder hacer cuatro, pues hay que agradecer que lo va a poder hacer, ¿cierto? Y que ya no es a las seis, a las ocho, a las diez, sino que va a ser a las ocho, a las doce y a las seis, qué sé yo. Puede funcionar de otra manera, pero siempre pensamos que hay una única manera de hacerlo sin antes haberlo intentado y pasa igual con las siestas de los niños. Exacto. Ay, es que mañana tengo que hacer una vuelta, pero después de las once, porque él tiene que dormir a las diez, ¿cierto? Y todo se nos vuelve inmundo. Sí. Y resulta que si uno ensaya otras posibilidades y otras opciones, la cosa también funciona. Exactamente. Mira, un dato importante que genera mucha ansiedad en las mamás, por ejemplo, que están lactando, y es que esta cultura tiende mucho a darle el valor del amor en la comida, o sea, el amor se expresa a través de la comida. Sí. Sabemos que la leche materna tiene muchos beneficios, pues no solamente físicos, sino psicológicos para los bebés, en todo su desarrollo emocional. Pero cuando las mamás sienten, ¿cierto?, que no están lactando lo suficiente, entran en un estado de angustia muy grande y esa angustia se la transmiten a los hijos. Pero el problema de esto es que se sienten buenas mamás o malas mamás culpables, directamente proporcional a esos tiempos de lactancia. Entonces, entran en depresión y en estados, pues, de ánimo muy bajos, porque como no están lactando bien, no están siendo buenas mamás. Entonces, es muy importante lo que tú dices. No, es que, pues, la vida es también de momentos y de etapas. Ya pasé esta etapa de estar en mi casa, de ese periodo de licencia, ya vuelvo al trabajo, ¿cierto? Es duro para todos, pero por eso no hay que dejar de hacerlo. Eso, Natalia, hablando de los más pequeñitos. Cuando ya son más grandecitos y van a la guardería, al colegio, lo importante de hablar, pero, ¿qué debe hacer uno? ¿Cómo manejar la forma de hablarles para no crearles otras expectativas o juzgarlos de pronto? Porque uno muchas veces, queriendo motivarlos, de pronto puede pecar y entonces dice, pilas, pues, es que este año usted ya tiene que aprender a amarrar los zapatos solos. O este año es el año que usted ya no se va a orinar en los pantalones. Pilas, pues. Entonces, de pronto eso, en lugar de motivarlos, les va a crear un temor, no sé. Sí, porque... O es la manera de decirlo. Claro. Porque puede fusionar los retos chéveres. Claro, este año vamos a lograr que no vuelvas a orinarte. Exacto. Mira, por ejemplo, un niño que tenga dificultad de socializar en el colegio y 15 días antes empezamos, vas a hacer nuevos amigos, vas a entrar al colegio, vas a hacer nuevos amigos. Va a hablar usted, ¿cómo es que es su nombre? ¿Cómo es que se está presentando? Yo no quiero nuevos amigos. Exacto, yo no quiero nuevos amigos. Yo quería a mi profesora del año pasado, mis amigos de siempre, quejarte a nuevos amigos, porque es como cuando los adultos empezamos una nueva relación, a todos nos ha pasado. Que es ese sustito, pues, de empezar, otro acople, otro acomodo, otra cosa. Los niños sienten igual. Entonces, es muy importante, primero, no generar no solo falsas expectativas, sino que ellos sientan que como mamás esperamos mucho de ellos. Porque es ahí donde entra esa sensación de frustración, de no ir a ser capaz de cumplir lo que mi mamá me está diciendo, que es supremamente importante para ella. Porque se supone que si yo soy lo que ella más ama y yo no le cumplo, voy a quedar mal con mi mamá. Y se sienten ahora culpables ellos. Y se sienten ahora culpables ellos. Les pasan a la culpa. Exacto. Pero esos retos funcionan. Sí. Así, poniéndolos como logros más que retos. O tal vez, yo no sé, inventarse como cosas distintas, cosas divertidas. Por ejemplo, el reloj de arena me está funcionando perfecto para la lavada de dientes y para la bañada. Sí. Reloj de arena. Se va a acabar la cara. Ti, 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 ti. Mamá, ya. Listo, lo logramos. Eso es muy importante. Lo que pasa es que los papás tenemos que tener en cuenta algo y es la motivación a veces que tratamos de venderles a ellos para que hagan las cosas no es la de ellos, es la de uno. ¿Cierto? Entonces, llegamos tarde del trabajo o bueno, temprano pero cansados y con hambre. Uno quiere llegar a la casa a hacer de todo menos a echar cantaleta y como dicen las mamás, a bregar al muchachito. Entonces, hay que llegar a la casa con esa súper actitud, estoy fundida, tengo hambre, pero tengo que sacar lo mejor de mí porque yo no puedo llegar matando y comiendo del muerto porque estoy cansada. Entonces, es muy importante siempre, siempre a la hora de ejercer o de transmitir este establecimiento o restablecimiento pues de nuevo de los hábitos, mirarse siempre hacia adentro porque ellos perciben todo lo que yo estoy transmitiendo. Es como el gran mensaje, ¿cierto? Sí, entender que es normal, que tomarse tiempo es normal, que la ansiedad aparezca. Si le cuesta a uno, pues cómo no le va a costar a ellos. Exacto, cómo no le va a costar a ellos. Pero queremos pretender que nada se salga del cuadro, ¿cierto? Entonces, la ansiedad aparece cuando ese pensamiento nos ataca porque es que es normal demorarse un rato antes de dormir. Es normal que me cueste la primera semana tiempo antes de dormir. Nos cuesta a nosotros empezar labores ahora en enero, nos costó un poquito, pues qué será a los niños. Y si no hay una buena actitud, puede haber cuadros de Excel, horarios, relojes, alarmas, lo que sea, y no van a funcionar. No van a funcionar. Nada funciona. Es decir, el comportamiento de ellos y lo que nosotros queremos esperar de ellos depende en gran medida de lo que nosotros hagamos con ellos. También es, yo creo que es supremamente importante preguntarles por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Todo el tiempo. Porque su comportamiento, su actitud siempre va más allá de lo que nosotros creemos. Ejemplo, Jacobo estaba un día muy desesperado comiéndose las uñas. Lo primero que yo revisé es quién yo me como las uñas y él por qué lo estaba haciendo. Pero antes que decirle, no, ya te comas las uñas, la cantaleta que me han echado a mí toda la vida, fue preguntarle por qué se estaba comiendo las uñas. Y la respuesta fue, mamá, en la guardería no me comía las uñas. Claro, estaba supremamente ansioso, nervioso, porque iba a entrar en el colegio, porque iba a conocer amigos nuevos que él no necesitaba. Y entonces, a veces damos las cosas por hechos, los juzgamos, tendemos a ponerles normas sin conversarlas con ellos. Sin incluirlos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se incluyen o se adaptan normas sin tenerlos en cuenta, ¿qué es lo que sucede? Que no les vamos a ayudar a ellos a generar el sentido de responsabilidad si la norma no se cumple o no. Porque es muy distinto decir, lo hicimos juntos, yo te incluí, tú me ayudaste a establecer la norma. Ah, sí, mamá, yo fui la que... O fui el que quedé mal. A comerlo por sorpresa y a quemarro. A ti mañana entran las 7. Antes de la cantaleta, mira, si quieres no comas, pero mira la hora que es, hasta las 9 de la mañana no vas a volver a comer nada. ¿Tú decides? Se traen todos. Sí, las opciones deben ser. Las cosas funcionan, uno tiene que ser creativo. Yo, por ejemplo, entre mis rutinas de este año, estaba pensando en mermar el dulce, para darle un poquito a la torta, pues no le va a poder. Lo voy a dejar para mañana, lo voy a dejar para mañana. Pues bien, a todos, muchas, muchas gracias por acompañarnos, a Natalia, a la clínica de la familia que nos la prestó un ratico para ayudarle a muchas familias hoy. Con esto de volver a la rutina, volvemos nosotros a la rutina, estaremos todos los días a las 2 de la tarde en directo por Telemedellín. Este programa que hace parte del despacho y de su programa Tejiendo Hogares y que mañana va a tocar un tema súper importante, súper pedido. Yo lo necesito y vamos a hablar del destete. Vida real. ¿Cómo hacerlo? No, yo todavía no puedo hacer vida real porque no lo he hecho. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es el momento indicado? ¿Existe algo para lograrlo? ¿Para que no nos duela? ¿Para que no nos dé una mastitis? ¿Para que el bebé no sufra? ¿Para que nos sintamos culpables? Sobre todo con ese tema de la lactancia. Importantísimo, creo que mañana muchos conectados. ¿Quién dijo yo? Yo. Lo necesito. Yo, 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 yo. 20 meses y ya voy apuntándole al destete. Que eso viene siendo el lenguaje de paso a paso, un año y ocho meses. Una rutinita que va a tener que empezar. Que va a tener que empezar, sí. Y que creo que ya la empecé y mañana les cuento. Muchas gracias, Natalia. Gracias a usted. Por estar con nosotros. Gracias. Nosotros volvimos a esta crianza, este acompañamiento con respeto, con amor y todo desde la inclusión. Pregúntenles, ellos siempre tienen la respuesta. Chao. Nos vemos. Gracias. Me pido la partela porque la... No, no, no.